Bueno, vamos a dejarnos de hostias y hoy vamos a por Faena ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Otra vez? ¿Has ido? ¿Estamos perdido? Sí. ¡Eso ha sido bueno! Por lo menos, vamos a hacer algo. ¡Gracias! ¡Toma! ¡Nos en todo el hino! ¡Vamos a ver en el chino! ¡Eso ha sido malo! No, 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 no. Estoy llorando, pero estoy llorando de la risa, tío. Creo que es lo mejor que he hecho en años, ¿eh? ¡Ah! ¿Eh? ¡Suscríbete al médico, y a todos los demás, cosas que tienen que hacer, ¿eh? Entonces, voy a hacer un tratamiento, ¿eh? ¡Venga, pássaro! No me hace gracia Me he reído un poco, pero no me hace gracia No está bien esto, eh Mi es el yogurto No me hace falta, yo me he hecho Y, ahora mismo yo me he reído ¿Qué? Bien, te déjame, la cocina No, todo bien Bueno, la cocina es un beso Ah Joder, que gran historia, tío, me emocionaba y todo, macho, que final épico, eh Es buenísimo, buenísimo Tienes razón, ¿no? ¿Qué dices? Ah, shit, here we go again No, 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 no ¡Ahhh! ¡Suscríbete al canal!